Ah bueno ¿Sabés por qué no vamos a la plata? Porque Gimnasia juega contra Boca ahora, ya Ya Y Nicolatini está con un protagonista Porque Boca llega golpeado En la Copa Argentina, después de perder con River Este Gimnasia se anima, ¿por qué no? A ver Nico Hernán, chicos, ¿cómo andan? Bueno, antes que nada, felicitaciones Estuvimos hasta largas horas anoche Ya lo sé, muchísimas gracias Digo, hemos estado cada uno Separados en mi caso respecto de ustedes Fetejando, a mi manera Esta obtención de Martín Fierro Pero en estos momentos Tocó trabajar y nos vinimos hasta la ciudad de La Plata Más precisamente Hasta Estancia Chica, porque aquí Hace un ratito nada más estuvo Entrenando Gimnasia Ya nos vamos a meter seguramente En el partido que el próximo jueves va a estar jugando Gimnasia contra Boca, pero Yo a mi izquierda tengo un protagonista importante Es Alexis Martinarias, es justamente El arquero del elenco tripero ¿Cómo andas, Alexis? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Todo bien Primero que nada, quiero felicitarlo por la obtención del premio La verdad que lo tienen bien recibido Es una presión, digo, ser el primer invitado para un programa Que hace unas horas fue considerado el mejor Sí, la verdad que sí, es una presión enorme Es el primer invitado Así que le vuelvo a agradecer Y la verdad, felicitaciones por lo que obtuvieron Y hablando de presiones Yo no, te voy a preguntar porque Sé que no me vas a decir la verdad Pero sé que se han juntado Porque Boca Te conoce Boca sabe cómo atajás Y Boca te tiene como una opción Ahora, vos jugás con Boca en dos días Entonces imagino tu situación ¿Cómo es tu situación? Sí, la verdad que hablar de eso sería Bueno, en principio faltarle un poco de respeto A mis compañeros y también al club Yo hoy tengo contrato con gimnasia Y el jueves vamos a enfrentarlo Así que mi cabeza está puesta en eso Y sabemos que tenemos chance de poder ganar Haciendo las cosas bien Creo que podemos hacer un partido y pasar de fase Dentro de todo lo duro que imagino en su análisis internos Es enfrentar a Boca por las individualidades Por historia y por todo lo que eso significa ¿Le llega en un buen momento, entre comillas Teniendo en cuenta lo golpeado que puede llegar a estar Boca psicológicamente? Sí, yo creo que hay que respetar Llega golpeado o no Sabemos la jerarquía y la calidad de jugadores que tiene Obviamente nosotros tenemos nuestras armas Trataremos de estar concentrados los 90 minutos Y tenemos mucha fe La verdad que tenemos mucha fe De que podemos ganar y pasar la ronda Y después es un partido de 11 contra 11 La verdad que estamos muy confiados Chicos, los escucha el arquero de gimnasia Hola Alexis Bueno, bienvenido primero Y gracias por las felicitaciones Obviamente Ya nos hiciste reír Así que ya sos el arquero preferido De este programa de acá Por un año por lo menos Que venga el otro Partín Fierro Metiéndonos en el partido en sí ¿Cómo crees vos Por ser parte de un plantel Que llega un equipo después de perder un clásico A un partido determinante? Porque es determinante Acá en la Copa Argentina Todos los partidos Desde la primera ronda Son partidos determinantes ¿Cómo se llega? ¿Se llega herido y bajo? Herido y con hambre de revancha ¿Cómo crees? ¿Cómo lo ves? Yo creo que para ellos Va a ser una revancha Creo que tienen que demostrar Que no pasó nada Y bueno, nosotros Del otro lado Tenemos que lograr lo contrario Tenemos que tratar De hacer un partido Excelente en todas las líneas Y cuando tenemos las oportunidades Tratar de convertir Sabemos que tienen jerarquía Así que vamos a hacer Un partido muy inteligente Y vamos a ganarlo La confianza está Obviamente Y me parece bárbaro Yo creo que ustedes De a poquito van Formando Y agarrando Todo lo que significa A Trulio como técnico Que le da Algo distinto Viste esos técnicos Que tienen como su lugar En el mundo Creo que Gimnasia es un lugar En el mundo Para Pedro Y me da la sensación De que ustedes Ya le van agarrando la mano ¿En qué cambiaron crees? Ya estando antes Y estando ahora Con la llegada de él Sí, creo que Que se está viendo eso Que la impronta De Pedro Creo que es el sacrificio De no dar por perdida Ninguna pelota Y de que siempre Donde hay un jugador De gimnasia Tiene que haber Un compañero al lado La verdad que Nos falta por ahí Un poquito A la hora de atacar De llegar un poco más Pero creo que La entrega está siempre Y que con eso Vamos a poder hacer ruido En cuanto al rendimiento De este partido Si vos me decís una clave ¿Por dónde vas? ¿Por dónde tenés que ir? No, no en cuanto a la táctica Pero sí Y tenemos que estar más atento A esto que aquello ¿Qué tenés? Porque a ver Boca Lo que hace mucho es El desborde permanente Por los costados Hay que ver quién termina jugando Porque también te cambia Benedetto te patea Más de afuera Zárate quizás Te lleva hasta dentro del área Tevez te lleva Hasta dentro del área Pablo Pérez y Almendra También son distintos Uno transporta más El otro da más pases ¿Qué te vas fijando Del rival en estos casos? O ante tanta impronta La verdad Lo resolvés Sobre la marcha No, no La verdad que Resolver sobre la marcha Sería un error La verdad que Estamos trabajando En todos los aspectos Hoy por hoy No sabemos Cómo se van a parar Entonces Trabajamos varios sistemas Obviamente tenemos que controlar La subida de Pavón Que es muy determinante Y después sabemos Que si juega Mauro Zárate O juega Tevez También tienen remate De media distancia Así que Son los puntos Que hoy trabajamos Y después Tratar de De ser un equipo Muy compacto Y salir de contragolpe Alexis En el último tiempo Hay una particularidad Convoca Que aquellos rivales Que lo presionan Que le juegan al límite Que le ganan La segunda jugada Lo incomodan Más el flojo nivel Que están mostrando Algunos de sus jugadores Vos recién mencionabas A alguien Como Pavón Que quizá Ustedes se quedaron Con aquel Pavón Y hoy Pavón No es su mejor Su mejor momento ¿Es esa la idea Incomodarlo Como quizá Hizo San Martín De Tucumán En Formosa Si vieron ese primer tiempo Sí, sí La verdad Que tratamos De que Boca No pueda desplegar Su fútbol Porque sabemos Que si le damos La pelota Y espacio Ellos nos van a dañar Entonces Desde nuestro lado Tratar de hacer Un equipo Muy compacto Tratar de ganar Todas las divididas Tratar de De atacarlo también Porque obviamente Si vamos a defender Todo el partido Lo vamos a perder Nosotros tenemos Que mentalizarnos Que tenemos que atacarlo Y dañarlo Así que Vamos a salir a ganar Tenemos mucha fe En lo que En el trabajo Lo que venimos haciendo Así que Estamos muy confiados De que lo podemos sacar adelante De otro día Pedro Troglio No sé si en forma irónica O enojado Hablaba De la posibilidad Que hay De que Boca y River Jueguen una semifinal De Copa Argentina ¿Eso le juega en la cabeza A ustedes? Lo que se vaya A generar en lo previo Pensando en lo que pase después Lo tomamos como una motivación La verdad que lo tomamos Como Como algo que Como que ya lo dan por hecho Que River o Boca Van a jugar una semifinal Y los partidos Hay que jugarlo Ahora el jueves Tenemos el partido Somos 11 contra 11 Y como te digo A nosotros Eso nos motiva Y nos hace sentir Un poco más fuerte Sabemos que El puesto del arquero Siempre es muy especial Es distinto Ustedes mismos dicen Que se visten diferente Al resto de sus compañeros Y me imagino Que debe ser un puesto También muy anímico Que Que si no estás bien O no tenés confianza Debe ser mucho más difícil Que jugar En el campo Porque tenés compañeros Que quizás Te pueden dar una mano En el puesto del arquero Estás muy solo ¿Cómo sentís O cómo crees Que puede estar hoy Rossi Con todas las cosas Que se hablan Con todas las cosas Que se dicen Con la lesión de Andrada Y otra vez Ocupar su lugar Con que Boca Busca un arquero Y que seguramente Lo cerrarán estos días ¿Debe ser difícil Atajar de esa manera Con ese contexto Con ese clima? Sí, la verdad Que mucho no puedo hablar Porque nunca lo sentí No estuve en el lugar de él Lo que te puedo decir Es que Bueno Es un equipo muy grande Tanto Boca como River Sabés que Que se va a hablar Se va a hablar De mucho Va a haber mucho ruido Pero creo que Agustín fue El arquero campeón De los últimos Dos torneos Y creo que Que demostró Estar a la altura de Boca Así que Guillermo Creo que Que lo bancó En las declaraciones Así que Como consejo Creo que Que tiene que estar tranquilo Y tranquilamente Sé que es buena persona Y que lo va a sacar adelante Y en cuanto al tema arqueros ¿Sos de los que opinan O de los que creen O te sumás A esta opinión Casi generalizada De que Armani Es el mejor arquero Del fútbol argentino? La verdad que Que hoy Sí Creo que Que está atajando En un gran nivel La verdad que Lo tiene bien merecido Ya cuando fue a la selección Lo tiene muy bien merecido Creo que Encontró Se encontró Un equipo Que también Está funcionando Muy bien Y fue Una pieza Del engranaje Final Hoy River Creo que Que A mi gusto Está jugando muy bien Lo demostró El fin de semana Y tanto Franco Armani Creo que Hoy es el mejor Arquero de la Argentina Alexis ¿Se le puede pelear A equipos como Boca, River Y Racing En la Superliga O a esos Ya ni se los mira Y sigue para adelante Con otros equipos Que tienen enfrente? Nada, lógicamente Se sabe que Hoy hay cinco equipos Que son los grandes Que por ahí Están en un escalón Más arriba De todo el pelotón Entonces Nosotros nos preparamos Para jugarle A esos 21 equipos Mano a mano Y tratar de Salir lo mejor posible Y después Cuando jugamos Con los grandes Sabemos que Son partidos distintos Obviamente Cuando arranca el torneo Decís Bueno Lo podés perder Pero hay que jugarlo Los partidos Así que Al ser un torneo Tan largo De 25 fechas Ellos van a sacar distancia Por eso Este partido Que es mano a mano Creo que estamos En igualdad de condiciones Sabés que Venimos hablando El otro día Con Torrico Hemos hablado Con varios arqueros Armani mismo Y caemos todos En lo mismo Que hay un gran nivel De arqueros En la Superliga ¿Sí? Muchos Porque estás vos Está nuestro preferido Te recuerdo A partir de este momento Arias Listo Gracias Muchas gracias Está Armani Está Campaña Está Herrera Me voy a comer alguno Está Bueno Antes estaba Andrada Hay un montón Un montón que está muy bien Navarro Nico Navarro El de San Lorenzo Todos dicen Yo creo que la clave Están los entrenadores De arqueros Ya desde inferiores Que ese fue un plus Que se fue ganando No sé si vos tuviste O no tuviste En inferiores De entrenadores de arquero O si ya fue en primera Pero que La liga argentina Hoy tiene por lo menos 10, 12 arqueros Que decís Donde ataja Cualquiera de los que Los mezclás No le ves la camiseta Y lo pones a atajar En cualquiera Y más o menos Sácalo a Armani Que quizás es el que hoy Resalta por Un gran momento Pero que casi todos Están muy bien Lo ves igual Y por qué Sí, sí Coincido con Con lo que decís vos Yo cuando vine Al club Hace 10 años Que tenía 14 años No existía El entrenador de arquero Entonces Hoy en todos Los equipos Es muy común Tener un entrenador Específico Y creo que ahí Donde se ve la evolución Estamos trabajando Día a día En movimiento En la pelota Por ahí Siempre la cambian Y hay que tratar De agarrarle el golpe Agarrarle el agarre Y creo que la clave Está ahí Después Argentina Siempre tuvo Gran arquero Y también Exportó arquero Creo que en el torneo pasado Juan Musso Fue uno Uno de los mejores Arqueros Y no No por algo Se lo llevaron a Italia Vos sabés que Guillermo Es muy de gimnasia Yo Que ustedes Antes del partido Voy y le entrego Una plaqueta Una camiseta Una bandera Lo hago aplaudir Por la gente Le dicen todas Palabras lindas Mirá lo que es el lobo Cómo te quiere gimnasia Y quién te dice Es una buena táctica Sí, sí La verdad que Sería una buena táctica Pero bueno Nosotros tenemos que centrarnos En el trabajo Y en el partido Después eso Que queda en anécdotas Así que Estamos muy confiados Y como dije recién La verdad Somos 11 contra 11 Y va a ganar El que mejor juegue Alexis, gracias Y te voy a dar Un dato más De quien tenés a tu derecha Un hombre Ganador de Martín Fierro Como vos viste Vivía en La Plata Y hoy justo Que estaba el paro Y al lío de transporte Y demás Dijo Che, yo tengo una posibilidad De hacer una nota Justo hoy Viste No dijo Ayer Mañana Es una cosa Un vivillo Nos vino bárbaro Porque haría una nota Con vos Pero Qué bravo es Ya que lo conocés Sí, sí Ya lo conozco Y bueno Quería hacer la nota Anteojos Porque tiene una carita De anoche No No Mucho ¿Estás indoor? No Qué barbaridad Me parece que las cuestiones Extralaborales No tienen nada que ver acá Por eso yo voy a seguir Con la nota De hecho voy a hacerle La pregunta Aparte hay una familia Nico Así como Hay una familia Que está mirando Claro Uno acá No solo representa Al canal Sino también A quienes Lo criaron Como persona Decía Hoy Martín Te preguntaba Hace un ratito Que existe la posibilidad De un partido Entre Boca Y River En la semifinal De la Copa Argentina Pero también está La posibilidad De que gimnasia Y estudiantes Se enfrenten En una final ¿Te motiva? ¿Te gustaría? ¿O son partidos Que uno prefiere evitar? No, obviamente Me gustaría jugar Y más una final Siempre A uno le gusta Jugar los clásicos Y más por algo Definitorio Así que La idea primero Ahora es Tratar de ir a ganar A Boca Y después Partido a partido Ojalá que Que nos podamos Encontrar una final Gracias No, gracias a ustedes Bueno chicos Hasta ahí pasaba La palabra Del arquero de gimnasia Que ya tiene El día libre Hace un ratito Ya que Pedro Trollio Y sus dirigidos Han emprendido rumbo Cada uno Hacia sus respectivos hogares La vida del lobo sigue Cuando quieren Se lo puedo ampliar Dale En el final del programa Por lo menos Para disimular Y que estés dos horas Vamos a hacer tus pronósticos Te digo Que no parás de errar Eso es una cosa Mirá que te puse El extra de los goles Para ver si te ayudo A la casa No llegás así No llegás En serio Vos ya viste ¿Vos ya viste los resultados finales? Sí Porque creo que te puede llevar Una sorpresa Bueno A mí me gustaría que diga El resultado de gimnasia boca Que lo tiene ahora ¿No? Metámosle presión Gimnasia boca Copa Argentina ¿Cómo sale? Al lado del arquero Del héroe probablemente En los penales En los penales ponele ¿Cómo sale? Bueno Y no estás mal rumbeado Hernán Porque Teniendo en cuenta Y esto lo manifestó El protagonista Alexi Pará Alexi ¿Estás pensado todavía? Sí Alexi Esto lo hace Todas Las fechas No les quiero meter presión Todas las fechas lo hace ¿Le pega o lo erra? Es un desastre Mira que se puede ganar una casa Pero bueno Mirá Mirá lo bajo que está Bueno entonces que diga Que gane boca No Te ponen la etiqueta No salís más Vos sabés Alexi Que hay un pro de interno Dentro del canal Y hay muchos compañeros de la URO Que dicen quererme Y que ponen en el pro Todo lo contrario De lo que digo yo Pero en este caso Digo Gimnasia Como lo manifestó El protagonista Y esto no es una opinión Sino una descripción De los hechos A Gimnasia Le está costando convertir Y Boca llega Derrumbado psicológicamente Entonces en los 90 Había un 0 a 0 Ajá Pero el protagonista Que está a mi izquierda Sabe que es un partido Que lo va a estar mirando Todo el mundo E intuyo Sin meterte presión Ni mucho menos Que se va a dirigir Como una de las figuras Del partido Por eso Gimnasia Cuarto finalista ya De esta Copa Argentina Perfecto Listo Alexi Nos vemos en cuarto de final Entonces porque Si lo dijo la Tini Olvídate que es así Abrazo grande Listo nos vemos Abrazo grande chicos Bueno Chao Nico En un rato volvemos Dale